Vamos a ver un trabajo sobre una situación que está atravesando de deterioro la comunidad de Guayabo que no tiene Juanina. Por décadas, municipios del Distrito Municipal Guayabodulce, en Los Atillos, provincia de Atomayor, se han mantenido reclamando varias obras sociales. Dicen estar abandonados por las autoridades locales, solicitando el acondicionamiento de sus calles, servicio de drenaje pluvial y el saneamiento de varias cañadas. Hace 15 años que yo llegué aquí, que estaba en una forma intransitable. Todavía hoy, gracias a una mano amiga que pasó en Greda, se puede caminar, que no se podía aún, ni en motores, porque era ya un camino intransitable. Pero esperamos que venga un día autoridades que sí se puedan doler de una comunidad laboriosa. Aquí tengo yo en promedio como de 26 años, aquí. Y aquí esta calle nunca se ha arreglado. Aseguran que en tiempo de lluvia la situación se empeora más, imposibilitándolos salir de sus casas. Ay no, mijo, no, no, esto por aquí hay que buscar una yola, esto aquí es un brazo de mal, esto es un río, esto es el iguamo aquí cuando llueve. Aquí se mete el agua, aquí sube el agua, aquí cuando llueve. Cuando llueve, sí. Entonces nosotros queremos decirle a las autoridades que por favor que trabajen, que estamos demasiado en malas condiciones aquí en este atillo. Sostienen que el cúmulo de basura y aguas residuales en estos sectores son los principales causantes de enfermedades, principalmente en los niños. Algunos que no prefirieron hablar en cámara, dijeron que esta comunidad es atraso y echada al olvido por el cabildo. Que muchas veces a mí me da pena cuando llueve, ver a esos niños bañándose en esa agua sucia, que eso les va a traer varias enfermedades en este tiempo, como estamos abocados a esa enfermedad que está por allá, pero esos niños se bañan en esa agua toda, porque esto es un río cuando llueve, y no todo río, y esa agua sucia. En cuanto a la sindicatura, hace 10 años que estamos esperando y todavía no hemos visto el éxito. Otro mal que les afecta es el local donde pretendía funcionar un centro técnico vocacional para los jóvenes, que se encuentren en un total abandono. Asimismo señalan que la planta de aguas residuales ha colapsado, por lo que temen que en cualquier momento haya un brote epidemiológico. Juan Nina, Objetivo 5. Ojalá que las autoridades acudan a esta comunidad a ver si le prestan ayuda.